El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de recibir en Puebla el show de Guerra de Chistes, donde Mariana Echeverría, El Borrego Nava, Juan Carlos Casasola y Lalo Manzano divirtieron al público asistente con sus múltiples bromas y chistes, donde hasta el público participó con ellos. Pues mira, la verdad es que el público siempre se comporta de la misma manera, tiene un cariño especial con los otros, hemos venido, es a la ciudad que más veces hemos venido, y tiene fama de ser un público exigente, porque finalmente los poblanos tienen como muchas ideas de diferentes espectáculos. Es sin duda uno de los lugares más bellos como escenario que tiene la República y siempre estar aquí es increíble. Guerra de Chistes también lleva su preparación para sus participantes del elenco, veamos que nos comentaron al respecto. Y esos detalles hacen el show diferente, te ayuda a improvisar. Que a lo mejor en teatro es diferente, una obra de teatro a lo mejor sí afecta el que te suene un celular o algo. Aquí en Guerra de Chistes yo creo que lo se toma de la mejor manera y se usa eso para parte del show. Y además siempre es el sello de guerra, hacer cosas diferentes, eso es lo que ha caracterizado a este concepto durante cuatro años, que se ha procurado por hacer cosas diferentes siempre, por decir cosas diferentes y por tratar de romper paradigmas y tabúes y todo, que dejen una forma de ser y de, exacto, una huella diferente. ¿Te puedo decir que el 60% de lo que hacemos es improvisar? Yo creo que la preparación la traemos de escuela conforme cada quien hizo sus infininos y ahorita ya estamos como comediantes consagrados sacando improvisación, y eso es algo que el público agradece. Y se despidieron de nosotros, Guerra de Chistes. Para todos nuestros amigos que nos ven a través de Mega Canal, nosotros somos... Guerra de Chistes, VIP. Por otra parte, la agrupación La Lupita estuvo esta mañana en la ciudad de Puebla, en marco de la presentación que se llevará a cabo dentro del Rock in Puebla este viernes 28 de septiembre en la explanada del Complejo Cultural Universitario. En rueda de prensa, inicialmente nos comentaron acerca de su nuevo material discográfico que saldrá a la venta el próximo 30 de octubre, después de 14 años de no lanzar un material inédito de La Lupita. Lo que estamos muy contentos de presentar es Te Odio, el nuevo disco inédito de La Lupita. Hace varios años que no sacábamos un disco totalmente inédito. Todas las canciones son de reciente composición, las compusemos el año pasado, bueno, hicimos todo el proceso de grabación y de composición fue de un año hacia acá. El disco está programado para salir a través de Sony Music el 30 de octubre en formato digital y en formato físico y el disco cuenta con muchísimos invitados. De entrada, la batería está a cargo del señor Bola Domene, que fue baterista original de La Lupita en los primeros años. El bajo está a cargo de Sabo Romo de Caifanes. Hay algunas guitarras grabadas por Paco Uriobro de Fobia. Hay teclados grabados por Ulises Lozano de Kinky. Hay voces de Liquids de Alfonso André de Caifanes, de Rosa Rame, la que fue cantante de La Lupita en la primera época. Y como era de esperarse, nos platicaron sobre la próxima presentación en Puebla del día 28, donde afirman que traerán el show que se presentó en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México. Creo que va a ser el mejor concierto que de La Lupita en Puebla. Traemos toda la producción, todo lo que presentamos en el Metropolitán viene completito. Pantallas, visuales, todo el rollo viene completo a Puebla. Es de las pocas plazas que van a tener el show tal como es, como nosotros lo imaginamos. Pues venimos con todo, venimos con pantallas, venimos con visuales, venimos con... Yo creo que si lo tengo que decir en una palabra es espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos todos los elementos tecnológicos que hay al alcance ahora. Este, no va a salir nadie en holograma, eso sí, se nos escapó de las manos, la verdad. Todavía no nos alcanza para esa tecnología, pero fuera de eso traemos todo, venimos con todo. Esto y más, podremos disfrutar el próximo viernes 28 de septiembre en la explanada del Complejo Cultural Universitario. Boletos en taquilla del Auditorio del Complejo Cultural Universitario, bajo la promoción especial para estudiantes que presenten su credencial en taquillas, donde se les aplicará un 10% de descuento. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Quijada de La Lupita y estoy aquí en Mega Canal mandándoles un saludo y una invitación a que estén con nosotros en el Mega Concierto de este 28 de septiembre de Rock in Puebla con La Lupita, Austin TV y Atómica. Sí señor, todo el mundo echa relajo en el Mega Concierto Rock in Puebla. Sí señor. También aprovecho para invitarles a los próximos eventos del día jueves 27, la obra de teatro, Una Noche de Pasión, que se presentará en el Auditorio Siglo XXI. Recordemos que ellos abren su gira en la ciudad de Puebla. El 28 de septiembre de igual forma en el mismo recinto o B7 en concierto a las 8.30 de la noche y el sábado 29, Adal Ramones en el Complejo Cultural Universitario con su Tour Monólogos 2012. Para Mega Noticias, Carlos Lira.